Hola, soy Leslie Rondero, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a compartir una lectura totalmente distinta a lo que presento en este canal. ¡Ah, qué emoción! La revista Ritmo de 1989 con Magneto en la portada. ¡Tarán! Aquí está, miren qué bien cuidada se encuentra. ¡Ojo! Muchas personas van a decir, ¡hey! Ahí está faltando Alex, Alan y Charlie, pero recuerden que es de 1989. Yo la compré el año pasado en Mercado Libre y a mí no me afecta que falten integrantes, porque para mí el número uno siempre fue el que aparece en la portada. Aquí, aquí. Elías Cervantes siempre fue mi favorito. Y de hecho, él es uno de los fundadores. La leyenda dice que el grupo se conformó un 14 de febrero y él llegó con su corazoncito, con los corazoncitos que se intercambiaban en la secundaria. ¡Uy, no! Imagínense. Hice un diario de lecturas, pero en esta ocasión la libreta va a ser exclusiva para el grupo Magneto. ¿Qué les parece? Esto es lo primero que escribo en esta libreta. Miren, se las voy a presumir. Aquí está. Y ahora sí les voy a compartir lo que escribí. Así quedó mi registro. ¡Ay, cuánta ternura y nostalgia hay en estas páginas! Se imaginan más de 30 años. Y aquí anoté también algunas reflexiones que tuve sobre el lugar donde publican la revista. Posteriormente les voy a contar un poquito. Las declaraciones de los integrantes. Aquí hay una muy linda de Elías Cervantes. Y es que nuestro público también ha crecido con nosotros. Y con los nuevos integrantes, otras chicas más pequeñas también gustan de nuestra música. Y hasta hay adultos que se identifican con Magneto. Les voy a leer un fragmento. Tenemos mucho futuro. Podemos sobresalir más. Esperamos más, mucho más. Queremos llegar a la cumbre. Todavía hay sueños por cumplir. Son las esperanzas de Magneto, de sus cinco integrantes, que no pueden ocultar su ilusión por la carrera ascendente que ya empezaron desde hace tiempo. Y que parece consolidarse. Todos diferentes, pero ahora con un objetivo común. Lograr que Magneto se coloque como uno de los mejores, no solo de México, sino a nivel internacional. ¿Lo lograrán? Como muchas adolescentes, yo tuve decenas de revistas, pósters, fotografías, botones, en fin, una variedad de artículos del grupo. Pero de repente, ¿saben qué? Me entró la locura. No sé qué ocurrió. Todavía no tengo muy claro o no me acuerdo bien qué pasó. El chiste es que vendí todo. Me deshice de todo. Así como ahora estoy vendiendo todos mis libros, esto mismo ocurrió algo similar hace 30 años. ¿Pero qué creen? No me arrepiento de esa decisión. Espero que después no me arrepienta de haber vendido los libros. Quise compartir este video porque sé que la revista no es tan común. El grupo empezó a tener fama hasta la década de los 90. Entonces, conseguir textos publicados antes de esa fecha, creo que es difícil, es complicado. Por eso quise realizar este video. Y también, algo curioso, ya revisando con calma las demás páginas, el directorio, me di cuenta que la revista se editaba en Azcapotzalco, en una colonia muy familiar para mí, en el pueblo de San Juan Tlihuaca. Yo nací ahí, bueno, ahí viví mis primeros dos años y de hecho, ay, es que el mundo es muy pequeño. Ahora yo trabajo en esa colonia. Se me hizo una casualidad muy bonita, muy interesante. Tal vez después me anime a realizar otro video con el contenido de todas las páginas. Es que hay temas que me parecen muy divertidos. Yo disfruté bastante leyendo la revista porque hay una sección, bueno, aparece Mariana Levy leyendo un libro y se observa y hay una foto donde está su biblioteca y también hay una carta de un poeta anónimo. Entonces, me parece muy interesante que haya poesía en este tipo de revistas. Yo, de hecho, nunca la compré, no la conocía, no sé cuánto tiempo duró. Ya les compartí este bonito recuerdo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!